Hola, ¿qué tal? La miocardiopatía dilatada es una enfermedad grave que debilita el músculo cardíaco y hace que se estire o dilate. En estas condiciones el corazón no puede bombear la sangre tan bien como debería. Después de cada latido queda algo de sangre en su interior. Cuanta más haya, más estira el músculo y más se debilita. Con el tiempo puede dar lugar a una insuficiencia cardíaca. El corazón ya no puede satisfacer las necesidades del organismo. Puede deberse a muchas enfermedades o problemas relacionados o no con el corazón. A veces se desconoce la causa. He aquí algunas de las conocidas. Problemas con los latidos, arritmias, miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco. Puede deberse a una infección, a ciertos medicamentos o a un problema en el sistema inmune. Beber demasiado alcohol, consumir ciertas drogas ilegales como la cocaína o tomar ciertos medicamentos como los quimioterápicos. Exposición a metales muy tóxicos como plomo o mercurio o tener antecedentes familiares de miocardiopatía dilatada. Es posible que al principio no haya síntomas o que sean leves como sentirse muy cansado o débil. Si el corazón se debilita puede desarrollarse insuficiencia cardíaca que puede dar lugar a disnea, dificultad para respirar, sobre todo con la actividad o al tumbarse. Cansancio o hinchazón de las piernas. Estos síntomas pueden aparecer lentamente a lo largo de meses o años o pueden aparecer de repente, por ejemplo, después de una enfermedad vírica. El facultativo preguntará sobre los síntomas y los antecedentes médicos. Querrá saber si se ha padecido alguna enfermedad recientemente y si hay antecedentes familiares de cardiopatía. También auscultará el corazón y los pulmones y comprobará si hay acumulación de líquido en las piernas. Es muy probable que pida otras pruebas como un electrocardiograma, ECG, una radiografía de tórax, una ecocardiografía, un cateterismo cardíaco, una resonancia magnética o un análisis de sangre. En algunos casos es posible que el médico quiera examinar una pequeña muestra de tejido cardíaco, hacer una biopsia para establecer un diagnóstico definitivo. El tratamiento de la miocardiopatía dilatada se centra en aliviar los síntomas, mejorar el funcionamiento del corazón y ayudar a vivir más tiempo. También puede tratarse la causa de la miocardiopatía. Es probable que se tengan que tomar varios medicamentos. Entre ellos se incluyen inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, IECA, o antagonistas de los receptores de la angiotensina II, ARA. Facilitan el flujo sanguíneo. Diuréticos ayudan a eliminar el exceso de líquido del organismo. Betabloqueantes disminuyen la frecuencia cardíaca y pueden ayudar a que el corazón se llene de sangre más completamente. Es muy importante tomar los medicamentos exactamente tal y como están prescritos. De no hacerlo, la función cardíaca podría empeorar. El médico puede sugerir un dispositivo electrónico para ayudar al corazón a bombear sangre o para prevenir ritmos cardíacos irregulares potencialmente mortales. Puede tratarse de un marcapasos para la insuficiencia cardíaca, también denominado terapia de resincronización cardíaca o TRC, un desfibrilador cardiovasor implantable, DCI, una combinación de marcapasos y desfibrilador automático implantable, DAI. Si la situación es muy grave, un trasplante de corazón puede ser una opción. Si se puede tratar la causa de la miocardiopatía dilatada, se puede ralentizar o detener la progresión de la enfermedad. En algunos tipos de miocardiopatía, el tratamiento puede ayudar a que el corazón funcione mejor. Si el corazón se debilita, puede desarrollarse una insuficiencia cardíaca. Algunas personas desarrollan otros problemas, entre ellos un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio, un coágulo de sangre en el pulmón, embolia pulmonar o una muerte súbita cardíaca. El corazón deja de funcionar de repente. Es más probable que esto les ocurra a las personas que tienen problemas graves de ritmo, arritmias, en una de las cavidades inferiores del corazón, ventrículos. Si eres una mujer que padeció miocardiopatía dilatada durante el embarazo, es conveniente hablar de ello con el médico. En cualquier caso, si la enfermedad está empeorando, quizá haya que pensar en decisiones sobre el final de la vida. Puede ser reconfortante saber que se recibirán los cuidados que uno quiere. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.